Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy les traigo algo de Elsa, mi personaje favorito de la historia Pero esta no es la Elsa que todos conocemos, es la versión de primavera o verano de Elsa Ahí pueden ver que su vestido no es el azul que acostumbramos a ver Sino que es de color verde, con flores Aquí dice que es el birthday party Elsa Este es como su outfit para su fiesta de cumpleaños, supongo Este para niños a partir de 3 años Y por la parte de atrás Al parecer hay un corto llamado Frozen Fever Donde Elsa hace una fiesta de princesa perfecta para el cumpleaños de Anna Y en esa fiesta utiliza este vestido Muy interesante ¡Gracias! 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 Miren sus zapatos ¡Qué lindos! ¡Gracias! 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 Frozen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!